... Los límites cuando es que extiende al lado de un menos infinito Son iguales, solo que en vez de poner menos infinito Pone más infinito y pone donde pone x, pone menos x Esto sería menos 2x más 5 partido menos 4x más 3 Y esto sería menos x Si está elevado a menos x Le puedo dar la vuelta Es decir, sería menos 4x más 3 partido Menos 2x más 5 elevado a x Y este ya cierra el tipo... Bueno, no, no es de ese tipo porque el límite de esto es 2, ¿no? Sería 2 elevado a infinito que es infinito Entonces, no todos son de ese tipo No es lo que ya está en medio